que dice que la memoria, que es lo que hemos estado haciendo estos dos días, no tiene voluntad de ancla, sino de catapulta. No reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza. Y yo un poco es lo que quería comentarles. Lo que hemos hecho es una revisión de la historia de este valle, pero no es con ese ánimo de quedarnos en el pasado, sino de mirar hacia el futuro, mirar nuestro presente, ver qué aprendizajes podemos hacer de ello y sobre todo recuperar y vivir aquellos valores que en este valle tuvieron tanta fuerza, que fue la solidaridad entre las personas, el sentido de comunidad y de pueblo y el sentido de apoyo mutuo entre todos los vecinos y vecinas. Yo creo que para mí ese es el aprendizaje que llevo de estas jornadas y me parece que es el aprendizaje que tenemos que tener y que tenemos que transmitir y vivir todos los días. Y es un ejercicio diario para volver a poner en práctica estos valores ahora mismo que estamos en una sociedad en lo que parece que el individualismo es lo que marca. Yo creo que las raíces de este valle nos dicen que hay que caminar en ese sentido. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.